Yeah, ah ¿No estás del rap? Yeah, yeah, me cate loco Prendete el leño perro Vamos bien resionando esto NDR y le me cate men Prendete el leño perro Vamos bien resionando esto NDR y le me cate men Prendete el leño perro Vamos bien resionando esto NDR y le me cate men Tirando barras por la calle Me vuelvo loco, me desespero Me desenvuelvo Yo soy del gero y me siento underground Suelto mi rap sin ningún parental Hablo de que todos chinguen a su madre Soy un poquito de madre Son mis madres Tú me criticas porque me tienes envidia Mi barrio me respalda Ellos son camaradas La vivo con las cañas arriba de la cama Me siento inspirado Nada enamorado Nuevo tu puto cráneo niño infantil Suelto mi shit y me presento en eventos Me dicen lento El epicentro Soy el violento Y este es mi aspecto Tiene mi aspecto Prendete el leño perro Vamos bien resionando esto NDR y le me cate men Prendete el leño perro Vamos bien resionando esto NDR y le me cate men Mire como de aquí le vamos poniendo empeño en esto No lo tomamos a juego Y sabes a lo que yo me refiero Estando con estos locos Haciendo la buena música Notando el rap My King Time suena bien Y nos ¿Quién nos va a parar? Si traemos buena linda Aprendida de los dientes Que nos han enseñado cosas Y una de ellas es no crecernos Ni más ni menos Solamente somos lo que somos Si no te calles Que tiene esencia Y un poco de vivencia Loco Pongan stop Si sabes que ya llegaron Los que les ponen stop A los que ya quieren subir Prendete el leño perro Vamos bien resionando esto NDR y le me cate men Prendete el leño perro Vamos bien resionando esto NDR y le me cate men Prendete el leño perro Vamos bien resionando NDR y le me cate men Yeah Estando el loco El pinche doble Ya lo sabes perro Yeah Desde el sur de Paraná